¿Qué pasa con los testigos de la Fiscalía? Esa manifestación de ese día llegó a la embajada y algunos participantes en la movilización decidieron hacer un acto ahí frente a la embajada de Estados Unidos y apilaron algunas llantas y le prendieron fuego. Eso es lo que ocurrió, el fuego provocó algunos daños a la puerta principal de entrada de la embajada de los Estados Unidos y por ese hecho está acusado Rommel Valdemar Herrera Portillo, que efectivamente participaba en la movilización pero no fue la persona que le prendió fuego y causó los daños a la embajada. Y eso es importante porque los propios testigos de la Fiscalía han venido a relatar quién fue la persona que hizo eso, al menos la identifican a través de las características físicas, la forma en que andaba vestida y desde luego no era Rommel Valdemar Herrera Portillo. La Fiscalía ha insistido en este muchacho, en una especie de ensañamiento en contra de él, primero sobredimensionando los hechos en cuanto a la calificación penal que le atribuye. Los hechos objetivamente ocurrieron, pero lo que tiene que hacer la Fiscalía es cotejar esos hechos con lo que dice la ley de manera objetiva. Y eso no es el delito que pretende la Fiscalía, pretende aplicarle nada más y nada menos que 20 años de reclusión como pena máxima a Rommel Valdemar por esos hechos, que objetivamente, habiendo ocurrido, y el derecho penal reprime eso, pero es un delito de daños, daños agravados incluso, que la ley penal contempla una pena máxima de dos años ocho meses. Hay un mar de diferencia entre lo que objetivamente prevé la ley para ese hecho, dos años ocho meses, a los 20 años que pretende la Fiscalía. Aquí se ve la influencia de la Embajada Americana como gobierno de Estados Unidos en el barco de que dos testigos protegidos. ¿Acaso Valdemar Herrera Portillo pertenece a alguna organización criminal que le puede quitar la vida a estas dos personas, abogados? A ese nivel llegó la Fiscalía. Mire, la Fiscalía exagera, como le digo, en todo, en todo, en la cuantificación de los daños, en la calificación de los hechos, en las circunstancias que deben declarar los testigos, porque efectivamente eso ha insinuado que se trataba de una organización criminal la que realizó la protesta cuando eran ciudadanos indignados por las pretensiones del Estado, reclamando derechos garantizados por la Constitución. Si hubo excesos, pues se justifica la intervención del Ministerio Público, pero en la medida justa que establece la ley. Ha propuesto a los testigos protegidos. Nosotros nos opusimos y en la audiencia de proposición de pruebas el tribunal le denegó la admisión de protección para los testigos y dijo que lo iba a decidir ahora en el momento del juicio al conversar con los testigos y percibir directamente de ellos si existía o no peligro. ¿Esta es proporcionada la prueba? Mire, la Fiscalía tiene una unidad de protección de testigos y esa unidad cuenta con profesionales especializados en la realización de estudios de riesgo para determinar si efectivamente existe o no peligro para un testigo. Nunca traen esos dictámenes, nunca hacen esos estudios, simplemente vienen a decir que hay temor y por esa vía introducen testigos a veces falsos, con falso testimonio, testigos de línea que se llaman, que la defensa nunca sabe quiénes son, no tiene idea de qué es lo que van a declarar y por supuesto no hay manera de controvertir de manera efectiva y ejercer entonces un derecho de defensa real, eficiente, en esas condiciones. El tribunal hoy terminó admitiendo la protección y así, pero aún así los testigos creo han venido a declarar objetivamente sin apasionamiento y han dicho la verdad y la verdad es que fue otra persona la que realizó los hechos que le atribuyen a Rommel. ¿Qué sala está debatiéndose este juicio? La sala cuarta del tribunal de sentencia. Nuestra labor es veduría para que se lleve un debido proceso y lógicamente el tribunal tome a bien y considere a su criterio y que sea con su objetividad para la evocación de los medios de prueba. Por el momento se han evacuado algunas pruebas testificales y consideramos nosotros que prácticamente no hay una vinculación directa sobre los hechos de que se le acusan al profesor Rommel. Nosotros también consideramos que de esa manera pudiéramos tener algún punto de optimismo en el cual haya objetividad sobre las decisiones que pueda tener el tribunal. ¿Es posible que el tribunal, conforme a lo que usted señala, termine declarando absuelto de toda responsabilidad? Porque usted dice que no lo vinculan con el hecho. Bueno, es que hay una situación. Nosotros hemos considerado, digamos, si tomamos lo que es la teoría y los puntos específicos de las acciones de cada una de las personas, vemos que se debilitan algunas, por ejemplo, la acusación que hace directamente lo que es el Ministerio Público. Vemos que en su momento el fuego lo iniciaron otras personas, a las cuales quizá alguna parte emotiva del profesor Rommel hizo involucrarse, pero no directamente sobre los hechos que se le acusan directamente. ¿Está presentando videos ahí en el marco del juicio oral y público? Sí, por el momento se está evacuando lo que es la parte testifical, que consideramos nosotros que si hay objetividad entre lo que es el tribunal, pues va encaminado a algo positivo, pues lo que es la decisión que pueda tomar el tribunal. Bueno, exigimos la libertad de Rommel Valdemar. Él es inocente, es un docente, no delincuente. Estamos acreditando todas las pruebas documentales para exigir la liberación de Rommel Valdemar. Y sobre todo para que le quiten esas acusaciones sin fundamento acerca de que mi hijo ha pertenecido a bandas criminales o algo así. Y nada que ver, estamos acreditando que mi hijo pertenece a dos colegios magisteriales, Prigma y el Colprosuma, que es un docente que estaba en proceso de nombramiento en la emisión de su acuerdo como docente en la plaza de visitación Padilla. Un muchacho estudiante de dos universidades, luchador social, con arraigos, nieto del profesor Valdemar Portillo, que le dio goce, maestro de generaciones y fortalecedor de toda una cultura marimbística en nuestro país. ¿Cuál es la condición en este momento? Bien, como de todos es sabido, Rommel Valdemar está cumpliendo una medida cautelar, siempre bajo prisión preventiva, pero está internado en el Mario Mendoza, porque su sistema límbico cerebral ha sido deteriorado, producto de todos los vejámenes que le hicieron por la violación al debido proceso desde el principio de su situación. Rommel Valdemar es vulnerado, 72 horas, me lo pusieron en... Vulnerabilidad, disculpen, estoy emocionada, pero mi hijo fue por 72 horas desaparecido temporal. Lo querían hasta violar, lo querían hasta matar por orden de Germán Magnil, y lo denuncio aquí, no me da miedo, pero me voy a enfocar ahora en el juicio. Vamos a desestimar lo que es el incendio agravado porque mi hijo es inocente. Mi hijo, si se le comprueba de que participó en ese incidente de la embajada, fue en menor grado. ¿Por qué? Porque fue convocado a una protesta en donde generaliza todo el clamor de un pueblo defender la educación y la salud. Sin embargo, sabemos de que ahí hubo algo montado, hubo algo en donde se planificó. Hay un testigo ahorita, protegido, que testimonió de que llegó una volqueta. Por favor, alguien que participe en una protesta de manera limpia no tiene la capacidad de apilar llantas superpuestas en fila, él solo, de llevar volquetas, por favor, señores. Solamente quiero decir que sin patria y sin salud no vamos a nada. Vamos a perder como país. Romés Valdemar será suelto mañana alrededor de las 4 de la tarde. La vela de él, la libertad, porque él, aparte de que es inocente, es un muchacho noble, noble, noble y no merece estar ahí por pedir algo que el pueblo está pidiendo a gritos. Está pidiendo... Bueno, nos estamos ahogando. El pueblo ya no aguanta. Eso es lo que él pedía, educación, salud, porque él acababa de perder su trabajo. Ni le pagaron. Era un muchacho que estaba viendo... Estaba ahogándose de la angustia de ver su pueblo como está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!